Los robots antropomórficos o humanoides pueden reemplazar a los humanos en muchos ámbitos, sobre todo en las industrias con peligrosidad, así como en actividades de asesoramiento. Inventores rusos crearon el robot Genia, que en broma lo llaman el fontanero por su apariencia. Antes ya habían introducido robots especialistas en el marketing. La idea surgió en el año 2013. Visitaba exposiciones y me di cuenta como cualquier objeto robotizado llamaba la atención. Creamos el primer robot. La tarea principal era que llamara la atención y que dijera algunas frases. El robot vendía rosas. Decía, quienes compran rosas huelen bien. Era gracioso. Y obtuvimos un 180% de ganancia en dos semanas. En general, se negó la conclusión que el robot llama mucho la atención y eso se puede monetizar. Y tuvimos nuestros primeros pedidos y los convertimos. Más bien, invertimos este dinero en el desarrollo de una nueva versión del robot. Por lo tanto, el robot Genia es un robot ruso que atiende consultas de la población sobre servicios públicos. Si tiene algunas dudas o consultas, no tenga pena en preguntarme. Mi competencia es del más alto nivel cibernético. Lluvia, cuéntanos qué sabe sobre Genia. Su nombre completo es Jevgeni. El nombre patronímico es Neuronovich, por el término red neuronal. Surgió en el 2024. Entiende el lenguaje y se comunica con las personas. Puede responder a las consultas sobre prestación de servicios públicos. Por medio de un chatbot atiende las consultas de la población. Por ejemplo, sobre mantenimiento de edificios, alcantarillado, limpieza de cañerías, etc. Además, se puede hablar con el robot no solo sobre estos servicios. También tiene integrado un modelo idiomático, es decir, algoritmos que le permiten formular textos. Me refiero a las respuestas que articula Genia. Si algo le sucede a su máquina, dispongo del sistema automático de restablecimiento de la conexión neuronal. Traslademos nuestra charla a un ambiente más agradable. Este robot responde de manera bastante acertada a las preguntas que se le plantean. Tiene conocimientos generales, como cuál es la distancia entre la Tierra y el Sol. ¿Quién es el presidente? Hicimos un modelo 3D de su rostro, un prototipo de su rostro, todo coordinado. Luego hicimos la matriz, la llenamos de silicona. Es un trabajo muy arduo. Es muy difícil. El trabajo con la silicona es como los trabajos de remodelación en la casa. Nunca se acaban. Uno solo puede pararlos. Nos pasó algo igual. En realidad, se trata de varios tipos de materiales de silicona. Son de diferente grosor. Uno es más duro, el otro es más delgado. El punto clave es que no se rompa esta silicona y que se parezca a la piel, que permita dar ciertos pliegues donde hace falta para imitar las expresiones faciales. No se puede aplicar maquillaje como si fuera nuestra piel. En este caso, el material debería tener ciertas características, como el color. En resumen, es un trabajo muy, pero muy complejo. Y eso, solo hablando de los materiales para la piel. Nosotros creamos la imitación de los ojos. Es una tecnología aparte que inventamos. Los dientes, por supuesto. En general, logramos producir este tipo de robot con un 85% de materiales nacionales, en la ciudad de Perna. La técnica robótica es una ciencia multidisciplinaria. La navegación, la inteligencia artificial, el hardware, el software, los materiales inteligentes. Todo eso en un solo producto. Ya por sí sola, cada área es objeto de desarrollo separado. Creo que unas 70 u 80 personas trabajan en la producción de un robot. Todo depende del modelo. Por lo general, la inteligencia artificial se activa al oír su nombre. A base de este principio trabajamos mis colegas y yo, los asistentes de voz en línea. Hay otra manera de establecer conversación con el robot antropomórfico, elegir un tema de conversación y presionar el botón correspondiente en la pantalla táctil. No tengan pena. Pregunten. Estoy a su disposición. Nuestra tarea es investigar todo el tiempo para identificar las mejores soluciones tecnológicas existentes en el mundo y en Rusia para aplicarlas. Y estamos avanzando hacia la ampliación de las funcionalidades offline en el robot, para que su funcionamiento sea independiente de las conexiones de Internet. Para que identifique la voz, sepa elegir los textos y dar respuestas. Las neuronas estaban puestas prácticamente en el robot y la síntesis, por supuesto. Creo que actualmente no es ningún secreto que, al poseer cierto conjunto de datos de su voz, el robot podrá hablar con la voz suya o un personaje famoso. Imagínese, si nosotros pudiéramos duplicar a una persona famosa, lógicamente, con su consentimiento, que va a promocionar o vender algún producto. Puede ser útil en el sector bancario, turístico, en los aeropuertos, porque los robots son multilingües ahora. Pueden hablar y percibir la información en varios idiomas. Igualmente, pueden entender las expresiones faciales de la persona, su voz, memorizar a la persona y, así, brindar el contenido personalizado en concreto. Hola, Anatoly. No te he visto en 17 días. ¿Te sigue gustando el helado y viajas a Dubái o regresas de algún lugar? Así que el contenido personalizado va a ser cada vez mayor y esa es una de las ventajas de estos robots. El robot Genia es un centro de consultas, asesoramiento offline a los clientes, de utilidad para una gran cantidad de personas, trabajos aburridos, rutinarios o peligrosos, de los cuales se ocuparán los robots. El trabajo presencial no es exactamente para un humano y los que aún acuden a las oficinas pueden preguntar a Genia sobre sus pagos pendientes y cancelarlos con él mismo. Tenemos integración con el terminal, para que puedan comunicarse con él como una persona normal. Eso es importante. Según los estudios que hicimos, la gente no se comunica con las terminales, tampoco con un robot no antropomórfico. Es otro tipo de patrón de comunicación. Pero al mismo tiempo, cuando ves a un robot físicamente parecido a un humano que reproduce las expresiones faciales, las emociones. Empiezas a comunicarte con él de modo diferente. Eso es importante. Te sientes más cómodo en su presencia. Él comprende lo que tú sientes. Entonces, nosotros creemos que en el futuro, estas interfaces de comunicación social como esta, vamos a tenerlas más y más seguido. Donde haya demanda de eso, no pretendo reemplazar a los humanos. Mi tarea es ayudar a la gente y administrarles la información. Cada vez que uno se comunica con el robot, él analiza online, mejor dicho, en tiempo real, a uno. Tres aspectos importantes. El primero es la expresión facial. El segundo es el tono de voz, la entonación y el volumen de su voz. Y el otro es el análisis sistemático, que quiere decir, con una u otra frase, él construye algo como un vector de su satisfacción. Al momento de responderle, si su vector de satisfacción aumenta, reacciona perfectamente y entiende que usó una buena estrategia. En cuanto le respondió y el vector con base en estos factores, lo entiende perfectamente y cambia su estrategia hasta que perciba su satisfacción. En conclusión, ¿qué tenemos? Un robot que regula y maneja el diálogo con su contraparte. ¿Se dirige a uno? Cambia su opinión. La inteligencia artificial es un 20% más eficaz para cambiar su opinión que el ser humano. Y se alimenta de datos sobre usted, como quién es, alguna información personal. Será un 80% más eficaz que el humano en lograr cambiar su opinión. La inteligencia artificial me permite mejorar y hacer más eficazmente mi trabajo. El arte de entablar una conversación los robots lo aprenden solos. Los agentes de exterior, es decir, los asesores antropomórficos o vendedores, se fijan en las voces y los rostros de la gente durante la conversación. Después procesan los datos obtenidos y sacan conclusiones. Luego esta información es accesible a otros robots antropomórficos. Oh, lo recuerdo muy bien. Continuemos nuestra conversación de la vez pasada. Creamos nuestro producto informático que captura un rostro e intenta aprender de las expresiones faciales para reproducirlas en el robot de la forma más pertinente posible. Igual, entendemos que hay sus particularidades. Uno sonríe de cierta manera, otros tienen la costumbre de entrecerrar los ojos o algo similar. Toda esa personalización, incluyendo la aprendida de personas reales, tectores por medio de esta captura de los puntos de sus rostros. Se la enseñamos al robot. El día de hoy, los robots son estáticos y están sentados o de pie. Mueven solo el cuerpo al nivel. De la cabeza, manos, dedos. Es una interfaz que se puede colocar en algún lugar y va a asesorar y ayudar. Creemos que el próximo robot va a moverse y caminar. No tema, no muerdo, a menos que me lo pida. Sonría. Pronto nos daremos cuenta que no somos la especie más efectiva del mundo. Sí. No está tan lejos del momento cuando existirán las olimpiadas de robot y las olimpiadas de humanos. Liuba, ¿hay algún deporte donde el humano no podrá ganarle a la inteligencia artificial? Sí, hay. El ajedrez. En ello le superamos a ustedes, a los humanos. Analizamos las posiciones en la tabla más rápido y buscamos movidas contundentes y analizamos las mejores opciones. No podrán contra nosotros ni los grandes maestros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!